Y además de que siento que la gente va muy rápida todo, o sea, es horrible, es como... Hemos empezado a hablar, tres días después, estamos juntos, cálmate, respira, respira conmigo. Yo con día tarde prácticamente un mes, en hacer poco. ¿Por eso? Pero coño, el tiempo se alarga, tal, se extiende, yo eso ahí lo entiendo, pero... Es como, eh, respira, que ayer me dijiste que estabas hablando con ella y ya estáis comiendo en la boca. ¿De atrás? ¿De atrás? Calma un poco. Yo le pedí ser pareja cuando lo de Warma. Ay, es verdad que no estoy de servicio, no estoy trabajando, no me tengo que preocupar. Y yo lo he visto todo. Y un macaco. Yo no estuve donde Warma, pero en plan... Yo y un macaco lo vimos. En plan, ¿por qué fuiste a Warma? Nos dio la curiosidad. Fue cosa de... fue cosa de... Ana, creo. De Ana Smith. Ay, la pobre. Sí, se fue a cazar a Jabelés y yo fui detrás de un macaco y cuando volví a la casa con un macaco, veía a estos dos. Y el macaco aquí ya mismo es minopular, ¿eh? Mira qué chismoso. Uy... ¿Dónde será ese testigo? No me corresponde. No me corresponde, no me corresponde, no me corresponde. ¡Suscríbete al canal! 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 Eh, fin, fin, ve con... No, tranquilo Estoy bien, estoy bien, tranquilo, estoy bien, estoy bien Creo que no es nuestro amigo, eh Ay... Anda, intenta subir Vale, cuando queráis volver a un lugar, mejor que vayan a caer estas cosas Eh, sería... sería lo más apropiado ¿Tú qué opinas? Eh, aquí cerca... aquí cerca tienes un establo por si... Ya, pero tengo que vender puma Eh... Qué día había tenido una idea mientras hablaba Claro, claro, y ha surgido una canción ¿Qué? Sí Nos ha surgido una canción improvisada y luego, bueno, en fin P O U M A T U? Dude, nuestro amigo, Fy ¿Cómo? D-D-D-D Did Nos Youtube Cosas de mujeres Sé, porque fui a ver que fui Si, hoy atrapamos a un delincente un tanto curioso, me comí una ráfaga de hecho del costado de balas. Si, y sabe lo más gracioso que hacen? Le estoy dos veces en el culo a eso. Por eso le costaba andar. Por eso es lo que se me quejó de quién fue, dije no, nadie, ninguno de los seis. A ver, básicamente habían abatido a un compañero, y a estas que nada, subimos y tal, vamos obviamente en la malla policial entera porque es un compañero abatido para valorar la situación, poner al compañero bien y demás. Y veo a alguien en el tejado de, fue en Valentin, de hecho. Tenéis que tener cuidado con Valentin porque están empezando a vender muchísimo, muchísimo por ahí. Y la cosa es que, pues eso, vinieron y tal, ehh, intentaron, intentó esconderse, pero le vi yo en el tejado. Así que subí por la escalera, no sabía dónde se había ido, me iba a dirigir al tejado, y pues básicamente me disparó una ráfaga de balas hacia el costado. Sí. Por suerte todo bien. Y luego ya le logramos atrapar entre los seis series. ¿Cómo corría el cabrón? Y así andábamos. Bueno, ¿qué hacemos entonces, Reina? Tú decides, Bia. ¿Cómo era el caballo de esas personas? Bia. ¿Cómo era el caballo de esa persona? Ah, el caballo. No sacó, no sacó caballo. ¿Y fue corriendo? Sí. Sí. De hecho, lo único que sabemos es que él era de armadillo y tenía de afición tabernero. Sí, pero esa taberna no funciona. Ya. Ah, este sabes muy bien de dónde es. Lo tuve que dejar marchar porque ya sabéis las consecuencias de esto. Ya, ya, ya. Aparte, en ningún momento nos faltó respeto tampoco, así que no podía ser tan duro. Sí, hizo una cosa más, lo entiendo, pero... Eh, Tomás y Koazka estaban a punto de... El puto Fisher de los... Tuyum. Eh, vale, que... ¿A dónde vamos? Sí, supiera. Eh... Vía Tudrices. Vamos a la puerta, a... ¿Esperamos al caballo o nos vamos? A ver, está este rato muy bajo, ¿sí? Que si esperamos al caballo... Está anocheciendo, de hecho. Eh, vale, pues va... Así que no tenemos que alejar de aquí. Sí, vamos, vamos, vamos. Sí, sí. No, 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 no Tutufin Vale, creo que por aquí no estás planada Un equipo Vito amigo fin Tututututufin Un ciervo Eh, ciervo Hola Me puse en medio sin querer No te preocupes No No Oh Digo No 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 Why No 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 Vamos, onda. ¿Puedes? ¿Puedes? Sí, sí, sí. Dale, vamos adentro. Sí, sí, sí. Ay, qué bonitos. ¿Puedes? Pa' mi memoria. Uno se llama nata, el otro se llama nube. Uh. Nata y nube. Qué bonitos son, eh. También te voy a decir. Perfecto. Anda va, sube. Espero que sean cómodos. Lo es. En efecto. En efecto. Específica o...? Vuela. Que vaya rápido, vamos. Espera, a ver si quieran pagar la casa... ¿Cuánto tiempo vamos a tardar en llegar? No mucho, ¿no? No mucho. No, no vaya mucho. Recordad que la diferencia de estos capellos es que no se agotan. Porque son dos y comparten la puerta. Para tirar esto. Claro. Aparte esto es acero, no es hierro. El hierro pesa más que el acero, como lo sabíais. No. Aunque bueno, a veces pienso que el acero pesa peor. Creo que este... El hierro que lo hizo, lo hizo muy bien en esta campana. Puso roble con acero para compensar el peso. Y los asientos son el mismo tipo de asientos que en un perro. Por lo que me dije. Pega el colchado. Lo pedí porque, claro, los chicos pillan solo son vías. Y bueno, también el tema de vías, pues dije. Dos y tres ya. Dos y tres. Tres. ¿Pasáis calor ahí Betio? Eh, no, no, no. Está bastante bien. Vale, así que la ventana es ahora. Si pasan calor, es por otro gusto. Pero bueno luego. No, pero no, pero bueno. Ven. No sé si sabéis, el metal se acostumbra al calor que encibe. Pero es lo que sabemos lo que hacemos, se decía. El calor, el metal absorbe calor, si es lo malo. Eso es eterno. Pero bueno, puede ser que sabéis. Solamente hay madera dentro de un medio para que no pegue el calor de golpe. Bueno, eso también. Acabo de escuchar eso de ese jinete de que están haciendo un torneo. Sí, un torneo de blanca. Qué bueno. Uy, coño, se me había olvidado que me dieron la mascarada. Ah, si. Si quieres que lleve a la gente con el barco, pídemelo, eh. A ver si habrá gente que incluso querrá ir en barco, así que... Pero eso si, les voy a comer. Eh, tres dólares, nadie se queja. Hijo de... ¿Qué? He quedado bastante seco con la carreta. En total, en todo solo tengo 84 goles. Que cabrón no se paga sol. No, 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 no. ¡Gracias!